¿Qué onda, pa? Salen esos... esos famosos... Gavis que se traen Eh... sí, como pueden ver, voy a hacer un vídeo Completamente original, que nadie hizo Amigos, eh... recuerden lo que les voy a decir a continuación El Fall Guys va a ser un juego que va... 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 va a reventar, eh O sea, todo el mundo lo va a andar jugando Acuérdense lo que me lleva Como pueden ver, acá estaba ya en una partida Porque soy un virgen Nivel 4, rosadito Así que acompáñenme, eh... hoy vamos a jugar al Fall Guys ¡Qué novedad, compa! ¡Ah, nadie lo jugó, Marian! Ya estuve jugando un poquito, así que noción del juego Tengo celo que hay que hacer, no soy un bot Así que les prometo la win, muchachos Hoy, hoy se consigue la win Y si no, me mato Este va a ser mi último vídeo, ya saben ¡Dale, compa! ¡Estoy en paz, gente! ¡Uy, este mapa, la puta que lo parió! El famoso mapa de las galletitas A mí me parece ser una galletita, eso no sé por qué Sigan al rosadito, compa Seguid al rosadito ¡Opa! 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 ¡No! ¡No! ¡Petes de mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Tranca, tranca! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe, compa! Lo tenemos, tranqui... ¡No! ¡Qué mierda hice! ¡Ah! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Tranca, pala! Mirá, esos ya están peteando, ven, tranquilo, tranquilo Es un juego de estrategia, de estar tranquilo, de esperar la ocasión, digamos ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Maltamos ahí! ¡Y ahora! ¡Pimba! Estamos tranqui, estamos como queremos Tenemos flow ¡Tuki! ¡Ahora por acá! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Compas, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la puta madre que me pague! ¡Eh! ¡Es por acá, por acá, por acá! ¡Es por acá, Rey! ¡Es por acá! Esto para esta altura ya creo que es pico A menos que me mande una peteada ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tranca, tranqui, tranqui! ¡Por acá, por acá! ¡No! ¡Ah! Estos son los típicos trolls de mierda que se quedan acá ¡No! ¡No pasarás! ¡No pasarás, compa! ¡Bueno! ¡Ya fue! Yo les prometo la win ¿Se imaginan que gano así de una? Ya hasta cierro el video No, bueno, ahora me mufe claramente ¡Qué pelotudo! Ahora me mufe, acordate No, este no lo jugué nunca No te puedo creer Uno de los pocos más que no lo jugué nunca ¡Agárame el huevo! ¡Agárame el huevo, compa! ¡Agárame el huevo! ¡Agrate un huevito! ¡Pero agárralo! ¡Pero la puta madre, compa! ¡No, no, no! Mirá acá hay un huevo ¡Huevo! ¡Esa! Le robé uno, tranqui, tranqui Me caí con un salabino ¡No, no, no! ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? ¿Quiere venir a robar algo? A los rojos, a los rojos, a robarle duro ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Sí, qué tal? Vengo a robarme un huevito de onda Permiso Permiso, dije Permiso Un huevito nomás quiero Tengo que empollarlo acá en mi casa Espero no sea una molestia ¡Agrálo, pelotudo! ¡Pero se le cae! ¡Ah, ah, ah, ah! Tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere? Me sacas porque necesitas que haya un micrófono en el jueguito No puedes hablarle ¡Dale, flaco! ¡Cuidado, huevo! Voy a robar al azul porque soy un miserable hijo de... ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere? Paso ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero la... ¡De onda, eh! ¡De onda, te digo nomás! ¡Se cae! ¡Dedos de manteca! Tranqui, eh Tranqui, pa' acá ¡Corre! ¡Correte! Tranqui, eh Tranqui, eh Pa' acá ¡No me roben los huevos! ¡No me rompan ni roben los huevos! Bueno Bueno, bueno Un poquito más de agüita Yo diría que en este momento me encuentro De ruta No, podríamos decir que estoy de nazi Un poquito Me tiembla al escritorio What the fuck Debe ser por mi ki Debe ser por mi ki Que estoy de raro en este momento ¿Y esto? No sé qué tengo que hacer Ah, no, se ha perdido de esas cosas Arrequé Yo estuve jugando un poquito No jugaba una mierda ¡Oh! Tranqui Controlado Easy Easy money ¡No! Easy money ¡Nada! Es por acá, es por acá, Rey ¡No! Es por ahí, Rey ¡No! Bueno, estamos bien Estamos frescos Estamos frescos Estamos flexi ¡No! Amigo Nunca meterla adentro fue tan difícil Nunca meterla en el agujero fue tan difícil ¡Oh! Dale, no contó ¡Es ese Rey! Es por acá ¡Oh! ¡No! Dale, pete ¡Sí! ¡Sí! ¿Es ese? ¿Es ese? ¡Oh! ¡Oh! Atravesar un agujero siempre es algo lindo ¡Mira! ¡Oh! Pero puesto para mí esta vez ¡Mira! ¡Mira! ¡Me cagó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ganó, compa! Puedo oler la win Todavía no gané ni una vez O sea, estuve cerquita, cerquita Pero no gané ni una vez ¡Qué buen dato te aventaste! ¡Uh! Este mapa LPM Este es el mapa de los hijos de puta Porque acá el que te tira de la camiseta Es el verdadero hijo de Satanás ¡Hola, compa! ¿Me das un abrazo? ¡No! ¡Ah! Tranqui, está dominado esto Como mis amigos con novias ¡No! ¿Qué? ¿What the fuck eso? ¡Uh! Amigo ¡Ah! Easy, easy, easy Sencillo Sencillo, pay Sencillo ¡Oh! Sencillito Sencillito el agurito ¡Oh! ¡Oh! No lo vi ¡Opa, opa, opa, opa! Sencillo, sencillo Sencillo Fácil, fácil Lominado ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Amigo Se me paró el corazón ¡Dale! ¡Terminalo, juez! ¡Terminalo! ¡Terminalo una vez! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por hijo de puta! ¡Por hijo de puta! ¡Por agarrarle la camiseta a uno! ¡Ah! Estaba oliendo la win, eh La estaba oliendo Pero una win te pido, Mariano Una win Yo sé que no se te puede pedir nada en la vida Porque sos un fracasado Pero dale, dale Tranqui Estamos acá Al fall gays ¿Eh? Los gays cayéndose Y yo disfrutando Que se caigan encima No No, no, no ¡Ale, rey! Tranqui 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 ¡Ah! 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 Por acá, rey Por acá Tranquilo Tranquilo Por acá Y ahora, mirá Fácil, fácil Subimos por acá ¡No! ¡Ah! Easy A cuidar las pelotas, señores ¡No! Pelotudo Pero es para este lado, maestro Tranqui, tranqui La llevamos como Messi Tranqui Acá ¡Pero pelotudo! ¡Mételo para acá! ¡Sos idiota! Correte, estúpido Correte ¿Qué querés? ¡Salí! ¡Salí! ¡Mirá acá! ¡Mirá acá! ¿Qué querés? ¡Mirá, ir, 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 ir! ¡Tómate, irá! Tranqui, tranqui Como Messi Como Messi Como Messi ¡Ah! Tranqui Ahí We got this We got Pobrecito el equipo Pobrecito Tranqui, tranqui Como Messi La llevamos tranquilo Mirá Tranquilito por acá No nos mira nadie ¡Salí! ¡Flaco! ¿Qué te molesta? Tres, tres Dame una ¡Pero salí! ¡Ah! ¡Cabeceando como palermo, compa! ¡Oh! Pero cómo está la sur, amigo Una defensa ¡Sí, se gana, se gana! ¡Oh! No, este amigo otra vez Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tiene que caerse 10, nomás 10 salamines Bueno, a la puta madre Ya empezamos mal Este juego yo lo he jugado En la vida real O sea, este tipo de Parece una pelotudez Pero cuando va a una velocidad Rapidísima Es imposible Tranqui con el rosadito Tranqui con el rosadito ¡Pero la puta madre! ¡No! ¡Levantate, estúpido! ¡Te odio! ¡Qué nivel de mierda! ¡Me importa un carajo Esta corona del orto! ¡Qué nivel de mierda! Dale que en este video Tiene que salir la win Si me sale la win Todo bien Tengo el respeto de ustedes Si no tengo la win Me tengo que matar Igual va a ser una lástima En realidad no Creo que va a ser una celebración Para un montón de gente Tranquilo, tranquilo Tranquilo que el rosadito El rosadito lo tiene dominado El rosadito lo tiene dominado El rosadito El rosadito tiene la posta, compa Vos no podés contra el rosadito El rosadito lo tiene todo Chicas, chicas Equilibrio Balance Flow Swag A Cristo en su alma ¿Qué más necesita? Una señora Probablemente ¡Dale, estúpido! ¡Losado de mierda! ¡We got this, bros! Amigos, por acá Es por acá Es por acá, rey ¡Dale! El rosadito como siempre Topeando ahí primero Top 10 Top 10 ¿Quién es por acá, rey? Tan sencillo que ¡Oso! ¡Oso! Mirá, mirá Como siempre, mirá Mirá, compa Acá si tuvieras micrófono ¿Cómo trolearía, compa? ¿No vas a pasar? Salí acá Salí acá No, compa ¿Tenés documento? Documento, flaco Flaco, documento No me importa Que venís a hacer una presencia ¿Quién sos? Vení, bebé Vení, da un besito Pero tranqui Con el rosadito Que lo tiene dominado, compa Checa, checa, eh Tranquilo Tranquilito, compa Tranquilito Está sencilla la cosita ¡Ya! ¡No! ¡Ah! Sí, 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 sí Como yo soy un cagón Voy a ir por acá Porque por ahí Claramente Mirá como vuelan todos al apio ¡No! ¿Qué hice? ¡Oh! Tranquilo, tranquilo We got this shit, bro We got this Tranquilito ¡Qué mierda hice! ¿Por qué se cayó mi personaje, amigo? No tiene explicación Se salte Tranquilito, como siempre De los top five Top five, compa Bueno, la cosa es así Mirá Vos tenés documento, papi Documento No, no, capo Documento Documento, flaco Mariano, por favor No te mufés No te mufés Eh Tranquilo Tiene que estar la win Para el video Vaya, ya está Con eso ya me mufé Claramente Con eso ya me mufé ¡Uh! Este es un dolor de pija, amigo Este tenés que descubrir El caminito y llegar Y acá Te caes a la verga Mil veces Hay una táctica igual La táctica es Esperar A los primeros taladitos Es por acá, mira Es por acá, es por acá, rey Es por acá, rey Tranquilo, es por acá Por ahí Es por acá, rey Es por acá Es por acá, es por acá Tranquilo, rey Tranquilo ¡Pero pelotudo! ¡Sali, dale, 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 dale! ¡Sale! ¡La puta que me parió! ¡Por uno! Tengo 8500 de guita ¿Qué me puede comprar? ¿Esto? ¡Oh! ¡Negro! ¿Quién puede ser tan pelotudo? Para comprarse, ¡cudos! Se me parece que yo me voy a comprar el que es todo negro Lamento si alguien lo defraudo con esa elección Pero a mí lo negro siempre tiene que ver con el mal Y a mí el negro me gusta Mirá, pimba Ahí tenés, compi Ahora como hemos cambiado De rosadito a negrito Yo creo que, bueno Voy a correr más rápido Voy a camisetear más Bueno, amigos Si no tengo la win en esta partida Voy a tener que proceder, lamentablemente A pegarme un tiro acá Así que deseenme suerte ¡Pero dale! ¡Ah! ¡Ese sí, rey! ¡Las pokebolas! ¡Coño! ¡Coño, las pokebolas! Tranquilo, tranquilo, por acá Por acá Y si... ¡Mirá, mirá! ¡Pimba! ¡Rotemos! ¡Fácil, mirá! Una caminata en el parque ¡Ah! 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 ¡Ah, dale, negrito! ¡Ah! ¡No, negrito! ¡No me defraudes! ¡Mirá cómo corre, mirá cómo corre! ¡No, pero dale, flaco! Engañoso Más engañoso Que las mujeres Que las mujeres Easy, easy ¡Ah! ¡Dale, estúpido! ¡Oh! ¡Oh! Hay que llegar a la meta Es un juego pelotudo No es tan difícil ¿Cómo no vas a ganar en los gays que se caen? Tienes que llegar al final nada más ¿Cómo se sentirá la comunidad LGBT, no? Sabiendo que hay un juego que Habla de que los gays se caen Yo me sentiría, no sé Indiscriminado ¿Y esto? Este sí que no lo juegues jamás Ah, claro Ya igual entiendo perfectamente de qué va Acá están los típicos que te van a camisetear ¡Ah! Una más Una más Yo sé que es esta Vamos a dejarla acá en la mesa A mi compañera Con la que salgo a laburar Digo Con la que me defiendo acá en mi gas ¡Ah! No, no, no Es por la skin Es por la skin Claramente Cambié a negrito y perdí La posta era el rosadito Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! Pero ¿Y este de dónde salió, papá? Tranquita, por acá ¡Dale! Tranquita, deslizás por el chicle Y Saltás por acá ¡Oh! ¡Oh! Muchachos Es esta Yo solo voy a decir lo siguiente Es esta Lo puedo sentir Lo puedo sentir Lo puedo sentir en el aire Lo puedo sentir en mi ano Ano es un pedo que tengo atravesado acá ¡Córranse! ¡Córranse! ¡A la me va! ¡Rete, te robo la sabatilla! ¡Muy, ese es más negro todavía! ¡Epic! ¡Muy, ese es como un negro! ¡Dale, flaco! ¡Dale! ¡Dale, pa! ¡Esto, dale! ¡Oh, dale! ¡No! ¡Dale, rey! ¡No te cuesta! ¡Oh! No sé de qué mierda es ahí Pero, zape ¡Oh, no! ¡We got this! ¡We got this! ¡We got this! ¡Estamos cerquita! ¡Estamos cerquita! ¡Estamos cerquita! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Dale! ¡Oh! ¡No, amigos! Ya están clasificando Yo no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Sí llego Sí llego, rey ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que pasar ahí? ¿Por qué? Tengo un olor a culo en este nivel, amigo. Tengo un olor a culo. ¿Qué es por acá? Amigo, 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 amigo. Dodge the flying fruit and race up to the... ¡Pero de concha, tu madre! ¡Lo puedo leer! Mira, amigo, te lanzan las bananas, los pepinos, los duranos. ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No me caí! La detención de un fraca en el infrario y estoy llogando. ¡Ay, qué sencillo! Saltas el tronquito y vas tranquila a sandía. ¡Correte! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Saltá, negrito! ¡Ah, no llego! ¡Ah, no llego! ¡Ah, no llego! ¡Ah, sí llego! ¡Ah, no llego! ¡Frutillita! ¡Correte, frutillita! ¡Ah! ¡Ah, sí llego! ¡Ah, sí llego! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡No! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! ¡La banana! ¡El potasio! ¡No! ¡La vitamina C! ¡El potasio! ¡No! ¡Puta de la amigo! ¡Tres horas! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí que perdí! ¡Ya entendí que perdí! ¡Qué festeja! ¡Qué festeja este estúpido! Bueno amigos, espero que se hayan divertido. La verdad que yo no. Sufrí mucho. Nunca sufrí tanto jugando un jueguito. Denle like si quieren una segunda parte, así reconsidero si pegarme o no el tiro. Recuerden suscribirse. La suscripción siempre ayuda a una banda. Y nada, comenten si quieren más Fall Guys, si quieren gays que se caen, o quieren algún otro jueguito. Yo voy a estar ahí leyéndolos y comentando y respondiéndoles. Entonces síganme en mi Instagram, en mi Twitter y gracias por el espacio. ¡Nos vemos!